El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno, ha considerado que es impensable que Ciudadanos pueda adelantar al PP Andaluz en las elecciones autonómicas de Andalucía. En una entrevista, Moreno explicó que ve impensable ese escenario, entre otras cosas, porque en las últimas elecciones el Partido Popular Andaluz sacó el triple de votos que Ciudadanos en Andalucía y además, según las encuestas que maneja, ni por cercanía se aproximan a los números de respaldo electoral. El líder andaluz defendió que el Partido Popular es un partido muy fuerte y muy enraizado con la sociedad andaluza y que llega a todos los rincones de la comunidad, lo que le sitúa como el único proyecto político claramente alternativo al PSOE. Moreno garantizó que el PP saldrá a ganar las elecciones en Andalucía, a generar mayoría, ilusión, entusiasmo y a convencer a los andaluces para que les apoye, porque, según sus palabras, tras casi 40 años de gobiernos del PSOE andaluz, es hora de una alternativa. Gracias. 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 Gracias.